Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar a Morrowind Bueno, me parece que lo teníamos... Bueno, lo que nos quedaba era relativamente sencillo Habíamos completado una quest que era purificar un altar que había en los sótanos del templo de Almalexia En Mourhold Y nos quedaba por hacer... Nos habían dado una quest dentro del templo... Bueno, nos habían dado dos quests dentro del templo Una de ellas era... Una era dar un... Lo que parece ser que era una poción de curar... Bueno, de curar enfermedad En un... Ay, a mi me está costando bastante arrancar En una casa de barrio paraíso Y la otra era buscar un cinturón sagrado que teóricamente también está en los sótanos del templo Nosotros del templo nos hemos tirado los dos últimos let's plays Vamos a ir al barrio paraíso Y, 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 y... Gran bazar... Bueno, sí, podemos ir al gran bazar Habíamos que vender unas cuantas cosas Nos habían dado una lanza sagrada que no se guía para nada, pero... Miraos para allá, aunque solo sea para vender un poquito... Y, ee... Aquí está el... Vale, aquí estaba el teatro, así que... Lo tenemos que buscar hasta aquí Y esto será seguramente rellena de maria Vamos a ir a por más pociones de curar... De curaciones exclusivas Hola ¿Hechizos? No Supongo que tengo un momento ¿Qué es? ¿Quieres algo de mí? Quizá Vamos a ver Vamos a intentar vender la lanza No compra este objeto, vale Y el lamento... Evidentemente no lo vamos a vender El corroborso es la década de la ética tampoco Vale, de todas maneras podemos comprar Y al cabo tenemos oro Para dar y tomar Y... Ah, 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 ah Tenemos que... Uf, tenemos armaduras rotas Eso... ¿Ves? No me gusta Ah, a ver Es poción de... Proción exclusiva Y tendríamos que pierdas algunas de restaurar fuerza Descombra, enfermedad, frío, frío, fuego, veneno, fuerza Ya, esta es la fuerza exclusiva ¿Es el que he elegido? Vale De marca Poción de levitación de calidad Trasequible Curar veneno Disfrido de fuego Invisibilidad Infravisión Respira bajo el agua Salta exclusiva Vamos a hacer más cositas Si nos dejan Vale Y nos iremos A retirar un incremento Vamos a hacer 60 No está mal Ya nuestras habilidades de armas ya están al tope Vamos al prestamista Que supongo que le podremos Vender la lanza Vale, vamos a comerciar Y la lanza Ah, bueno, no está mal Bueno, el vendedor tiene más oro de lo que podemos venderle Esto es un asco Bueno Pues, visto lo visto Iremos a venderlo No, no iremos a vender Iremos a entregarlo de barrio paraíso Y luego nos iremos a nuestra casa Quiero que estaba en Sedanim Hay mucho tiempo que nos visitamos Eh, para reparar eso Por un gran, por cierto Vale, aquí hay un templo Para hacer un disyborón La cantarilla del bazar Es que el cielo Este juego mola mucho Nada, paraíso está parado Vale Oh no Serio Serio Magic Vamos a pichar el césped Quiero que me he pasado Pero me parecerá por aquí Así que quería evitar A cierto elfo Me parece que no No está en esta puerta Vale, ya estamos en barrio paraíso Y teníamos que ir a Cinta de la veríndica Es un muy poderoso anillo Que he creado hace mucho tiempo Por bardizar Ah, pues no es un anillo Es un Bueno, no es un cinturón Es un anillo A ver He hablado con Fredris Lair De verdad El Malek Ya está lo suficiente Entra satisfecha Vale Gabas Dream Me ha dicho que Fredris Lair Quiere hablar conmigo Yo al fin estaba satisfecho Un poco sorprendido Entre las noticias Y creo que es Vamos a restaurar el lugar santo Vale Neril Neril Andaren Me ha pedido que entregase Una poción de curar enfermedad A Guion Aulín En su casa Del barrio paraíso Guion Aulín Vamos a ver Su casa Y a Neulín Y a Neulín Y a Neulín Y a Neulín Vale O sea, nada más Pasar La mano derecha La primera casa En frente Vale No quiero compañía No quiero compañía No Voy Por si acaso Porque nunca Nunca se sabe Yo supongo que tengo un momento... Estoy trabajando en la última pieza del conjunto. Una Agadrot. Muy extraña. Ha sido un reto localizar a una. Una, decir verdad. Vale. Agadrot, Icavastrin, Genowlin. Mira. Poción de crueba de enfermedad. ¿Estás aquí para llevar la poción? Te doy la poción. Muchas gracias, Tervalios. Ahora puedo volver a mi trabajo en buena salud. Dale más salud a Seneril. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la Agadrot esta? Es una de las varias que hicieron los artesanos durante la Segunda Era. Fueron hechas a mano por un grupo de nobles Damner. Y cada una tiene una marca de su propietario. Por supuesto, hay que tener un ojo experto para distinguirlas de una Agadrot normal. Las he querido todas, excepto la Agadrot. Recientemente me han dicho que la viuda Ansa Tendas está en posesión de una. ¿Podrías ayudármela a recuperarla? Sí, te ayudaré. Excelente. Esto es lo que puedo decirte. Ansa Tendas ha enviudado recientemente. Su marido, Sandas, era un noble local. Pero quedó un poco endeudado durante sus años de declive. Su muerte ha dejado a su vida con un cierto agobio financiero. Por esta razón, puede que desees deshacerse de la daga a cambio de dinero. Si encuentras otro modo de obtenerla, aprovechate de ella. Todo le cuesta. Te recompensará adecuadamente, te lo prometo. Vale. Cuéntame cosas tan sacerdas. Quizás tenga mejor suerte llegando a un trato con ella que lo que yo he tenido hasta ahora. Puedes encontrarla en la mansión. Tendas en el barrio residencial. Te pediría que por favor intentase llevar con ella antes de que se lleve a cabo la venta de la propiedad. ¿Qué venta de la propiedad? Está subastando algunas de las posiciones de su discundo marido. Por lo que sé, me preocupa que el ataca drog pueda ser incluida en la subasta y pueda perderse la pista. No se me permite acudir a la subasta. Vale, vamos a ir a más encendas. A ver, más encendas, más encendas. Están freds, más encendas, más encendas. Está justo al lado. Bueno, está mal. Podemos visitarlos. Hola. Sí, esto es acerca de la venta de la propiedad. No tengo todo listo, como verás. Sí, estás buscando un objeto particular. ¿Conocías a mi marido? Sí, claro. ¿Una ataca drog? Bueno, mi nada coincidía. De hecho, a mi marido poseía una. Un objeto raro. Honestamente, no tengo ni idea de dónde lo conseguí. Para ser franca, no me gusta la pinta que tiene. Parece una buena persona. Así que haremos un trato. Me gustaría ser de ella. Así que te la doy por 600 piezas de oro. ¿Te interesa? Acepto tu crecimiento, por supuesto. Ataca drog se ha añadido tu inventario. Vale, muy bien. Entonces, me alegro de deshacerme de ella. Pero cuidado con la Aion Naulin. Soy una pequeña y desagradable que he estado buscando desde hace algún tiempo. Terminé negándome a dersela solo por falsificarle. Vale. Perfecto. Pues, creo que ha sido la cosa más fácil que he hecho en mucho tiempo. Seguramente me dará a otros chavos. Pero bueno, es por hacer la cuestión. Sí, por supuesto. Y bien, pero vale. Si no se quiere hacerte con la daga. Todavía no tengo la daga. Vale. Dímelo cuando la tengas. Vamos a mirarla primero. A ver qué es. Oh, vaya. Es el que estamos aquí dando el artefacto de la destrucción definitiva del universo. ¿Sabes? Lamento. Daikatana. Daga drog. Es una porquería. Vale. Toda tuya. Sí, sí. Sí. Aquí está la daga. Fantástico. No necesito saber los detalles de cómo las has conseguido. De hecho, prefiero no saberlos. Sí. Tendría que matarte. Aquí está tu pago. Creo que te darás cuenta de que es algo más del valor actual de la daga. Te agradezco lo que has hecho por mí. Vale. Muy bien. Perfecto. Pues, ojalá todas. Si te las puedes fuera ahora sí, sería esto un aburrimiento. Pero bueno. Vamos a reparar los objetos que llevamos porque creo que estamos hechos polvo. Creo que lo tenemos todo. Lo he hecho una mierda, pero... Las sombras están... Y vamos a comprar herramientas en el mero. Esto sería patio del templo. A ver si hay alguna. Sería albazar. A ver si duró. A lo mejor por aquí se va albazar. Pues no. Tiene pinta de que no. Vamos al gran bazar de Bornhold. El bazar se va por... Real, gran bazar. Por aquí. Hacen ruidos muy raros. O sea que... Como eso sería el ruido a la hora de caminar. Vale, que albazar. Vale, que albazar. Vamos a mirar. Creo que teníamos por aquí un almero. Si no recuerdo. ¿Quién nos podría... Supongo que vender... Sastre. Comerciante. Comerciante creo que valdrá. Ah, supongo que vienes a hacer negocios. Está bien. Azura sabe que hay poco en el mundo que merezca la pena. Lo demás no importa. Las aventuras, las famas, las mujeres... No tiene sentido. Ah, vale. Este es el que estaba buscando mujer. Creo que no nos lo habíamos encontrado antes. Vamos a ver varios. No. Magia, no. Indumentaria. Tiene bastante... Oh, tiene bastante oro. Creo que le podemos vender el balanza. Está bendecida. Muy bien. A ver si se puede estirar un poco más. Vale. Y creo que no tendrá nada más. No. No tiene... Las herramientas que necesito. Adiós. Sí, aquí está el almero. Vale. Vamos a comerciar. Y antes que reparar, lo que quiero es que nos dé... Vale. Vamos a coger cinco botillos. Que nos haga un descontillo. No. Ok. Perfecto. Vale, aquí ya podemos empezar a reparar que lo tenemos todo hecho polvo. Tenemos todo el equipo destrozado. Aquí creo que podemos ver incluso lo que nos falta por subir, creo. Vale, nos falta... Vamos a comerciamos. Vamos a comprar cositas. Creo que lo podemos comprar todo así. Ya está. Creo que nos podemos hacer con ello. No. 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 Vamos a ir a comprar el gris principal. Aquí tenemos que hacerles gak�icio. Filipinas. Vamos a ir a comprarco谁. Vamos a ir a comprar amateur porque está listo de tus ribos. Vale, ya hemos reparado todo. A ver... Indumentaria. Bueno. Ya estamos bien. Y a estas alturas creo que ya estamos lo suficientemente listos como para hacer un conjuro de retorno. Vamos a hacer un conjuro de retorno y vamos a ver si... Bueno, primero grabaremos. No vaya a ser que lo necesitemos. Y vamos a hacer un conjuro de retorno. A ver si nos devuelve. No estoy seguro de dónde nos devuelverá, pero... Vamos a ver dónde nos va. Porque no me acuerdo dónde hemos dejado la marca. Cargando exterior. Vale, sí estamos en roca de corvo. Oye, aquí hay unos caballeros que creo que antes no estaban. ¿Solo en guardias? No. Hola, Trevalios. Estás aquí por una asignación y llegaste por casualidad por una asignación, sí. Te voy a pedir que permanezcas cerca de mí durante un rato. Y hay rumores de que estoy a punto de ser asesinado y como te puedes imaginar me gustaría evitarlo. Vale. Así. No es que nadie... No es que aprecie tanto mi vida... Pero si no fuese por mí... Aquí no habría nadie que se pusiera a las acciones de Carnus. Me parece por aquí durante un tiempo. Pronto averiguaremos lo que está sucediendo. Vale. A ver si se ha dedicado a alguien. Tenemos un par de guardias. ¿Alguien viene? ¡Oh, Dios mío! ¿Cuándo está? Vale. Creo que ya hemos evitado el intentado de asesinato a ver qué llevan. No llevan gran cosa. Y... Llanto ahí a menos. Vale. Bueno, te veo. Estás aquí por la asignación y llegaste por casualidad. Mijón. Pues tú me voy a... He matado a los atacantes y Falco está salvo. Quiero que me pagues. Tu asignación. Parece que no voy a ser asesinado. Buen trabajo, Tervalius. Ojalá. Pues no, no vas a ser asesinado. Salvo que no me pagues, claro. Vale. Me has protegido de Tervalius y le agradezco. Toma esto. No hay otro parecido. No hay otro parecido. Al menos eso se creó. Oh, y la compensación habitual. Mil de oro se añade a tu inventario y te resta la salud exclusiva. Se añade a tu inventario. No está nada mal el pago. Creo que es uno de los mejores pagos que hemos tenido desde que hicimos la quest principal. Escudo de hielo se añade a tu inventario y tu hielo se actualiza. Guay. Debería reportarme y comprobar si hay alguna nueva asignación para mí. Para que me den las gracias por mantenerme a salvo. Vale. Perfecto. Pues yo creo que, teniendo en cuenta que ya podemos volver a seguir la cadena de quest de Bloodmon, creo que continuaremos con Roca de Cuervo el próximo día. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.